Hola gente, bienvenido a un nuevo video. Hoy estamos en un día muy caluroso, la verdad muy caluroso. ¿Bienes a ver? ¿Hablas? Mucho, mucho calor. Y vinimos al Museo de la Inmigración, vinimos a mostrar un poco, yo que empecé a hacer la ciudadana italiana, que empecé a reencontrarme con mis raíces, digamos, vinimos a ver un poco el Museo de la Inmigración, que es, digamos, de a dónde llegaban, acá llegaban los italianos, los españoles, bueno, llegaban todos los inmigrantes, y en este lugar era un hotel que abergaba a las personas. Vamos a mostrar ese lugar, allá está el lugar, para que vean, entramos, esto está en Puerto Madero, creo que sería, ese es el hotel, y nada, ahora vamos a mostrar todo bien adentro y vamos a mostrar bastante más cosas. Gente, este edificio es todo el hotel, básicamente lo restauraron un poco, porque este edificio es del 1800, 1972, que es cuando empezaron a llegar los primeros inmigrantes, la fecha que se hizo, y obviamente lo restauraron un poco. Miren, es gigante, miren todo lo que es esto. Es muy grande, la verdad. Y bueno, acá les, ahora vamos a ver un poco más de la historia, pero acá les conseguían trabajo, les enseñaban un poco cosas de Argentina, porque muchos de los inmigrantes que llegaban, les llegaban sin estudios, o no sabían el idioma directamente, y entonces venían acá para enseñarles un poco. Música 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 Miren esto, miren el contraste que hay acá. Acá, este es el hotel donde llegaban los inmigrantes con un montón de sueños, no sé por qué hay ojos de personas ahí, no lo sé, ahora capaz que averiguamos. Bueno, pero acá llegaban, ¿por qué llegaban acá? Porque acá nomás está el puerto, ahora lo vamos a mostrar, y bueno, obviamente llegaban los barcos ahí. Pero miren esto, miren, es la parte del hotel, la secarera del hotel, donde pasaban ellos, y acá está la ciudad. O sea, imagínense que llegaban sin ningún tipo de contexto, algunos no sabían muy bien dónde venían o cosas así, y de repente ven la ciudad. Obviamente era otra ciudad en ese momento, no es como ahora, pero es como que llegas con muchas ilusiones, y de repente ves la ciudad, y te podés llegar a ilusionar un poco más. Vamos a seguir recorriendo, gente. Miren, gente, acá se puede ver atrás, los barcos. Básicamente el hotel lo hicieron acá, porque estaba el puerto ahí, desembarcaban acá mismo, y tenían el hotel, acá le tomaban todos los datos, tomaban muchas cosas, les enseñaban el idioma, hasta acá creo que había una sala de partos, había camas, le daban camas. La gente básicamente quedaba viviendo acá un tiempo hasta que encontraba un trabajo, o alguien que les dé casa, o que los emplee en general. Así que básicamente por eso está el hotel ahí, el hotel acá, porque está el puerto acá. Y ahí llegaban todos. Acá se puede ver una línea de tiempo, arriba se ven las cosas que estaban pasando en ese momento en el mundo, y abajo se pueden ver las cosas que pasaban en Argentina. A los inmigrantes para poder llegar a Argentina les pedían tener buena salud, certificado de antecedentes y certificado de trabajo en su país. Cabe destacar que Argentina necesitaba mucho la mano de obra, ya que en el 1870 salía de la guerra de la Triple Alianza, y en el 1871 la fiebre amarilla ocasionó la muerte del 8% de la población de Buenos Aires. Aquí podremos ver algunas maletas donadas al museo, por ejemplo, este baúl ropero traído por Elsa Pirani y Mario Lowenthal, quienes se emigraron desde Italia a la Argentina con motivo de la implementación de las leyes raciales en aquel país, y el inminente estallido de la Segunda Guerra Mundial. Estas son algunas de las fotos de cómo al llegar los iban anotando algunos de los primeros DNI y algunos certificados que les pedían para ingresar a Argentina. Acá gente se puede ver cómo los anotaban cuando llegaban, miren. Acá están todos los datos de las personas cuando llegaban. En este caso, miren, de Génova, ahí decía. Y acá algunas fotos que se pueden ver acá, miren, cómo llegaban. Acá ya pisando la ciudad. La verdad que es todo muy interesante y es muy loco que toda Argentina, bueno, toda Argentina, pero la mayoría de Argentina tiene descendientes que llegaron así. Miren, gente, esto es un archivo de todas las tarjetas de ingreso. Como se pueden ver, ver ahí, hay todas las tarjetas de ingreso de migrantes al país. Están todas acá. Supongo que deben ser más. Pero hay bastantes, la verdad. Miren todas las tarjetas de acá. Esto es un montón de historia, gente. Es demasiada historia. Acá podemos ver algunas fotos de cómo viajaban. Tengan en cuenta de que las condiciones no eran muy buenas y a veces los viajes duraban entre 30 y 45 días. Incluso más. Esto es una réplica exacta de los barcos que llegaban a Argentina. Esto es una réplica totalmente exacta. Y acá se puede ver cómo estaban distribuidos los barcos. Miren. Se dice que siempre venía lo más pudiente, digamos, la clase más alta que llegaba venía en la parte de arriba. Y obviamente los que eran menos pudientes venían en la parte de abajo del barco. Eso estuve viendo y la verdad que es bastante interesante. Miren. Acá se puede ver muchas cosas de cómo llegaban, de los barcos y cómo llegaban. Estos son algunos de los instrumentos que fueron traídos. También se puede ver cómo los usaban. Algo curioso es que en este hotel a la gente que llegaba sin ningún oficio les enseñaban uno. Los más enseñados eran agricultura, carpintería y costura. Miren. Estas son las primeras fotos de cómo se vio el predio de este hotel. Que contaba con la capacidad para 3.000 personas. En el predio también había una sucursal del Banco Nación y un hospital equipado con los elementos más modernos de la época. Se intentaba que cuando llegaban puedan hacer todo ahí. Ya que si salían, corrían mucho riesgo de que los roben o los maltraten por ser inmigrantes. Así estaban organizadas las camas. Había cuatro dormitorios por piso con una capacidad para 250 personas. También podemos ver el sistema de las camas que se pueden desatar. Esto es para lavarlas y mantener la higiene. Acá se puede ver donde esperaban los inmigrantes. Hay muchos símbolos patrios para poder irse integrando. Una vez asentados en Argentina, se creaban comunidades entre los mismos inmigrantes buscando mantener sus culturas y también para poder ayudar a las personas que llegaban. Se creaban centros de inmigrantes como Centro Español o Centro Italiano. Y lo que hacían era cuando llegaba otro inmigrante le daban asilo y lo ayudaban a dar sus primeros pasos en Argentina. Acá podemos ver una familia inmigrante de origen alemán-austriaco que era dueño de un almacén, fiambrería y recreo alemán. Es una locura estar en un lugar donde hubo tantas historias. O sea, acá vivió demasiada gente, llegó demasiada gente. Imagínense que se dice que llegó alrededor, más se dice, creo que llegaron alrededor de 4.5 millones de inmigrantes de Argentina. Y todos los que vinieron en barco, básicamente tuvieron que pasar por acá. Y en ese momento no había otra forma de llegar en barco, que no sea en barco, así que la mayoría llegaron acá. Y es muy loco estar viendo todo esto, ver a mi bisabuelo que tanto estoy buscando. Y es muy probable que haya estado acá, la realidad es que es muy probable que haya estado acá. Y bueno, la verdad que el lugar está muy lindo, parece un muy lindo lugar. Esta maqueta es una copia exacta del hotel. Miren lo grande que es, impresiona lo gigante que es el hotel. La mayoría de los inmigrantes cuando llegaban no sabía el idioma del país. Acá se puede ver los libros con los cuales le enseñaban. Se puede ver libros como español-francés, alemán-español, inglés-español. Creo que había árabe-español también. Hay muchos libros con los cuales le enseñaban. ¡Gracias! ¡Gracias! Gente, estoy comiendo un alfajor de maicena en el mismo lugar donde es muy probable que mi abuelo haya estado cuando llevo a Argentina. Esta básicamente es la cocina, ahora voy a mostrar un poco del lugar, bueno, la comisina, el comedor, es el comedor, ahora voy a mostrar un poco del lugar, obviamente ahora está muy reformado, de hecho acá se pueden buscar, se pueden buscar ahí si vos necesitás el papel de cuando llevo todo vuelo a Argentina, acá vos lo podés preguntar si tenés las fechas, y lo podés preguntar, lo podés preguntar ahí, y bueno, te van a dar el papel, te van a dar como el certificado, así que, ¿de qué llevo a Argentina? Que para los que están haciendo la ciudadanía les puede llegar a servir mucho esto. En fin gente, miren, a ver si hay un poco ahí, ahora voy a hacer una toma mejor, lo prometo. Bueno, nada gente, espero que les guste este video, la verdad que fue muy lindo hacer esto, porque es como encontrarte con tus raíces, y nada, yo que estoy haciendo mi ciudadanía, me sirvió bastante para ver de dónde venimos la realidad, porque yo, antes de empezar esto, no sabía absolutamente nada, para que sea una idea, ni siquiera sabía cómo se llama mi bisabuelo, literal, no sabía nada, y ahora me empecé a ver cosas, y tengo mucha información de todo lo que pasó, cómo llegaron, y cosas así. Así que nada, espero les guste el video, denle like y suscríbanse.